Buenos días compañeros, les da el saludo a Lincoln Reynoso, estudiante de Ingeniería Necatónica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE. Les voy a presentar un pequeño video tutorial acerca de lo que es el ERECELODIX 5000. Para esto vamos a ver un temario en el cual vamos a identificar los diferentes tópicos, entre los cuales está dónde conseguir el software ERECELODIX 5000, para qué nos sirve el software ERECELODIX 5000, cómo se endaza el ERECELODIX 5000 con el EMOLED 5000 para hacer una pequeña simulación y vamos a realizar un pequeño ejemplo básico que le denominaremos Proyecto 2 del manejo del ERECELODIX 5000. Para esto vamos a putratar algunos objetivos, los cuales son definidos términos generales del software. Vamos también a tener un conocimiento básico acerca de lo que es el manejo del ERECELODIX 5000 y también vamos a desarrollar una pequeña aplicación básica mediante la utilización del ERECELODIX 5000. Para esto, como lo dijimos en el temario, vamos a ver dónde lo podemos conseguir y si vemos el software del ERECELODIX y el ERECELODIX, los podemos descargar de este link que le estoy dando ahorita, el que le estoy resaltando. Sí, sí, le damos ahí clic, nos va a aparecer inmediatamente esta pantalla, damos clic aquí y se nos va a dar la opción de descargarnos un pequeño software, pero demo, ¿no? También, si queremos descargar el Omelette, pues les tengo la otra opción, que es la de ir a esta página de acá, ¿sí? En la cual, pichando de aquí, damos un clic y vamos a poder descargar el software, ¿no? Para esto, si quieren tener una guía de instalación básica, también les tengo otro link que es muy bueno, con el cual me voy a ir allá, ¿sí? Que es esta de acá, ¿sí? Bueno, esta es la parte 3, pero si desean seguir desde la parte 1, solo tienen que buscarla, pero aquí está aquí, hasta la parte 2, mirenla, y les va a llevar mucho con lo que es la instalación del ERECELODIX 5000, ¿sí? Ahora vamos a proceder a realizar los siguientes tópicos del tema, ¿no? Para esto, vamos a necesitar, como ya lo dije, necesitamos el ERECELODIX de EMULATE 5000, vamos a necesitar el ERECELODIX CLASSIC, y el ERECELODIX 5000 programa, ¿no? Para esto, vamos a comenzar en el EMULATE, ¿sí? En donde nos aparecen los diferentes RACs, ¿sí? En donde vamos a crear nosotros nuestros pequeños módulos, en este caso, ahorita voy a crear lo que es el EMULATE, ¿sí? Lo vamos a poner en el SLOT número 1, ¿sí? Bueno, en este caso, yo ya tengo puesto, ¿no? El proyecto número 2, así que vamos a poner SIGUIENTE, porque quiero usar el mismo, si es que quiero usar otro, simplemente pondría aquí reset configuration de valores, pero ya voy a usar el mismo que ya tengo creado, ¿sí? Aquí, como yo tengo la versión número 17, le voy a colocar la versión 17, ¿sí? Y estos valores son, tenemos que dejarlos así, por default. ¿Sí? Lo mismo, tenemos que dejar aquí estos valores por default, y aquí, si es que no me aparece 50 milisegundos, debemos de colocar 50 milisegundos para que funcione de una manera óptima y correcta, ¿no? Y aquí tenemos creado nuestro pequeño emulador. Ahora vamos a crear lo que son nuestras entradas y salidas, ya que si no, pues no podríamos simular el programa que vayamos a crear o la aplicación que queramos. Sí, lo vamos a crear en el SLOT número 2, ¿sí? Aquí, obviamente, yo también ya la tengo, ¿sí? Si es que quisiera poner otra, la haría aquí en Reset Configuration, ahorita en este caso voy a utilizar otra, ¿sí? Así es que aquí nos pide, bueno, di clic en siguiente, ¿no? Y ahora nos pide que coloquemos un nombre, ¿no? Yo le voy a poner entradas versus salidas. Entradas versus salidas. Sí, y aquí nos aparece ya creado nuestro módulo de entrada y salidas, sí, como ya lo podemos ver. Aquí tenemos las propiedades también, y podemos ver las entradas y salidas de cada uno de este SLOT, ¿no? Ahora, una vez que ya tenemos eso, para comprobarlo necesitamos tener lo que es nuestro BSLinks, ¿no? Nuestro BSLinks Classic, ¿sí? Para esto nos vamos a lo que es el topic, ¿sí? Sí, y vamos a crear ahorita lo que es nuestro enlace, ¿no? Nuestro enlace, ¿no? Nuestro enlace, ¿no? Nuestro enlace, ¿sí? Para realizar el enlace, nosotros vamos a... Bueno, en este caso ya lo tengo corriendo. Se llama simulación, ¿sí? Pero si ustedes lo quieren crear, simplemente bien en acá, ¿sí? Tienen que colocar en Virtual Backplane Software Logic 58XX USB, ¿sí? Y aquí les debe de aparecer Add New, ¿sí? Pero yo en este caso, como ya lo tengo, me aparece bien, o sea, corriendo, ¿sí? Por motivos de tilde lo voy a dejar así y no lo voy a crear, ¿sí? Para acerciararnos de que esto está funcionando, ponemos aquí a topic, ¿sí? Y vemos que simulación está creada, ¿no? Sí, y vemos que están creados los dos racks que creamos hace un momento, ¿sí? Ponemos dos, ¿sí? Y otra forma de acerciararse de esto de aquí, ¿sí? Vemos que está funcionando de manera óptima, ¿no? Ya, ahora vamos a proceder a lo que es el manejo de la Excel Logic, ¿no? Vamos a crear una nueva ventana, ¿sí? En este caso, a mí me llamó ya por default versión 17, pero inicialmente, te aparecen varias opciones, tienes que escoger la que tú tengas, ¿no? La versión que tú tengas, yo como tengo la versión 17, cojo la 17. Igual aquí, me parecía a mí, creo que estaba este de aquí, pero vamos a trabajar con un homenador y vamos a escoger este de aquí, ¿sí? Vamos a colocar en el nombre, vamos a encontrar, vamos a colocar un nombre, ¿no? En este caso yo voy a poner proyecto 2. Proyecto 2, vamos a colocar ok, ¿sí? Pero yo ya tengo otra, ¿no? Que se va a dar proyecto 2, ¿sí? Dice si quiero reemplazarlo, pero bueno, yo voy a reemplazarlo para demostrarles cómo es que funciona. Esperamos un momento hasta que procese bien información de problema y podemos tener nuestro espacio para poder trabajar, ¿no? Como vemos, ahora se ha creado este lado de acá, ¿sí? En el cual tenemos claramente lo que es el homenador, ¿sí? Y lo que es el módulo de configuración de entrada y salidas. También tenemos lo que es el programa, ¿sí? Y los tags, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es configurar los entrada y salidas. Porque tenemos el homenador que se llama proyecto 2, ¿sí? Pero vamos a configurar un nuevo módulo que va a ser el de la entrada y salidas. Para esto cogemos aquí y seleccionamos other, ¿sí? Venimos hacia acá, ponemos ok. ¿Sí? Y en el nombre colocamos el nombre que nosotros pusimos, ¿no? En el segundo slide. En este caso nosotros vamos a poner entrada versus salida, ¿sí? Y está colocado en el esmercado número 2, ¿no? Ahora estos valores son por default, ¿no? Aquí tenemos que poner 1, 2, 2, 1 y aquí debemos de poner 16. Estos valores vienen de dos por default. De esta manera trabajará en condiciones óptimas nuestro programa. Procedemos a ver ok. Y en este lugar colocamos los menos 50 milisegundos que colocamos hace un momento. Como vemos ya está creado nuestro emulador. Y también tenemos creado lo que es nuestro módulo de entrada y salidas. ¿Sí? Que coincide perfectamente con lo que tenemos aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es... Vamos a ir hacia acá. Lo que me hizo muy probable. Vamos a dar doble clic. ¿Sí? Y nos aparece automáticamente ya la ventana donde vamos a comenzar a programar, ¿no? Pero para comenzar a programar necesitamos los tags, ¿sí? Que van a ser las entradas y salidas que nosotros vamos a declarar para nuestro programa. Para esto nosotros ya nos va a hacer primero un programa básico. ¿Sí? En donde... En donde pegamos simplemente encender y pegamos fork. ¿Sí? Vamos a poner un botón que se den start. O a lo mejor vamos a poner que se den start. ¿Sí? Aquí venimos y colocamos alias. ¿Sí? Aquí venimos y seleccionamos los proyectos. Y aquí venimos y aquí están declaradas las entradas y salidas. Y aquí vamos a ver donde es la configuración, ¿no? Vamos a colocar que esta debe ser una entrada. Y colocamos que puerta queremos que sea. Bueno, vamos a querer que sea el 0, ¿no? Entonces ponemos ok. Y ponemos nuestra entrada. Y ahora vamos a colocar un foquito para que simplemente ese premio se apague. ¿Sí? Entonces vamos a poner un nuevo tag que se va a llamar un foco. ¿Sí? Y lo ponemos alias. Ponemos ahora que vemos que se ha salido. Aquí la ID es de input y la de output, ¿no? Cogemos y queremos que sea el 0, igualmente. ¿Sí? Y aquí seleccionamos. No hay que olvidarse de seleccionar nuestro proyecto. Este tag ya está creado, dice. Pero lo que ya está utilizando hace un momento. A veces se ha ocurrido esto que es por lo que es la versión de An. ¿Sí, bueno? Si no aparece esto, ponemos ok y se nos queda. ¿Sí? Ahora vamos a proceder a programar. La programación es muy fácil. Es donde habrá un ladder. ¿Sí? Así es que aquí es demasiado fácil, ¿no? Nosotros como pusimos un off, simplemente colocamos la letra A. Y vamos a un clic de afuera y se nos queda automáticamente. Y de igual manera aquí, en este caso nosotros lo habíamos colocado foco. Ponemos la F y se nos queda automáticamente, ¿no? Ahora para el enlace vamos a ver donde dice comunicaciones y ponemos el view active. Sí, donde vemos que está nuestro simulador, ¿no? Entonces colocamos el simulador y vamos a ponerlo en línea. ¿Sí? Vamos a proceder a descargar el programa. Y como vemos ya está conectado, ya está enlazado. ¿Sí? Y para ponerlo en modo B, en modo B, significa correr. Vamos a poner aquí, ¿no? ¿Sí? Y vemos ya que nuestro sistema se está poniendo y apagando, ¿no? ¿Sí? Así podemos ir variando, ¿no? Podemos ir programando, ¿sí? En este caso vamos a hacer para que simplemente se vea, ¿no? Para evitar más el trabajo de estar... De estar... De estar configurando otras variables, ¿sí? De la... De la... De la misma manera... De la misma manera. En este caso ya no volvemos a poner el view active. Porque ya está hecha la comunicación. Ahora simplemente procedemos a download, ¿sí? Y se procede a cargar, ¿sí? Sí, y mira. Simplemente este contacto está cerrado y obviamente se puede ver foco. Si es que desactivaría más este contacto, el foco se apagaría, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Pues simplemente venimos acá. Anomulate. ¿Sí? Aquí ponemos clic derecho. Y vemos las entradas, ¿no? Y podemos ver, ¿no? Sí. Aquí es donde podemos ver cómo se configuran nuestras entradas y salidas. Y podemos manejar nuestro antojo de programa. Ahora vamos a realizar una pequeña aplicación. ¿Sí? Para poder entender mejor lo que es el mejor programa. ¿Sí? Para esto vamos a... Vamos a... Vamos a visitar unas imágenes. Déjenme buscarlas. Ya. Vamos a ver estas imágenes de aquí, ¿no? Vamos a verlas. Ya. Ahora, vamos a suponer, ¿sí? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos de esta planta de aquí? ¿Sí? En la cual una abrida, la que tenemos acá ya en la parte final, va a comenzar, va a iniciar desde esta parte, ¿sí? Va a recorrer todo el proceso, ¿sí? Que va a ser la de este pistón. Va a salir por este de acá. ¿Sí? Y va a recorrer toda esta banda finalmente, ¿no? ¿Sí? Pero en esta parte de acá tenemos un PLC que va a contar el número de abridas. ¿Sí? Así es que lo que nosotros vamos a... El programa que nosotros vamos a tener es simplemente el corteo de abridas, ¿sí? Para que no deje pasar tantas abridas. Entonces nosotros vamos a hacer que cuando pase un número de abridas, no deje pasar más... La banda se apague y no deje pasar más abridas. ¿Sí? Entonces, vamos. Vamos al programa, ¿no? ¿Sí? Ahora. Vamos a dejarle este 1f, ya que lo tenemos creado y nos sirve. ¿Sí? A lo mejor creemos un número mejor, ¿no? Para irnos familiarizando a Camostax. ¿Sí? Ahora yo voy a poner un sensor que es el que va a contar. Sensor 1f. ¿Qué es el que va a contar? ¿Sí? Ponemos alias. Ponemos que esta va a ser una entrada. El sensor obviamente es una entrada. Y obviamente aquí en el de comenzar ya tenemos que ocupar y vamos a ocupar el número. Y no olvidarse de poner el nombre del proyecto. Ya. Nuevamente nos pasa la misma ocasión. Router lo leemos de configurar. Simplemente es algo muy sencillo, ¿no? Ok. Listo. Ahora ya tenemos esto de acá. También vamos a crear, vamos a crear un nuevo tag. ¿Sí? En el que se denle nuestro contador. En este caso le vamos a colocar esta variable de acá. ¿Sí? Vamos a ponerla a 0. ¿Sí? Nuevamente venimos. ¿Sí? Entonces, venimos creando otro tag. ¿Sí? En este caso va a ser el motor. Sí que va a dejar de girar en cuanto pase el menú determinado de abridas. ¿Sí? Alias. Y en este caso ya es una salida, ¿no? Y aquí voy a hacer el primer proyecto. ¿Sí? Ahora, una vez ya teniendo claras las verdades que queremos, simplemente procedemos a hacer el programa. ¿Sí? En este caso te va a hacer nuestro sensor. ¿Sí? Vamos a poner nuestro contador. ¿Sí? Y aquí vamos a poner, vamos a tener un normalmente cerrado del contador, ¿sí? Ahora, cuando llegue a nuestra cuenta, a la cuenta que queremos, en el preset, entonces este contacto se va a abrir y el motor se va a parar. En este caso, esto viene a ser un motor, como ya lo dije. Esto viene a ser el sensor. Y esto viene a ser el contador, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Aquí en el preset nosotros podemos poner el valor que nosotros queramos. ¿Sí? Y bueno, muchachos, se nos acaba el tiempo. Eh, se lo simula de la manera, de la manera que, en la cual les indique a su momento, ¿sí? Aquí pueden colocar el valor que ustedes desean. Y simplemente ponen en comunicación, en jugo activ, darle a, y proceden a, proceden a continuar con la simulación. Yo siempre, muchachos, se nos acaba el tiempo. Eh, estaremos haciendo otros programas, en otros videos tutoriales. Espero que les haya servido, que lo hayan pasado muy bien. ¿Sí? Eh, muchos saludos y que estén bien.